Siempre estamos pelando Siempre estamos pelando Antes cuando yo vivía en Chile en la radio no tocaba mis canciones Yo me decía, no, o sea, muy psicómoda No era demasiado Entonces no tocaba mis canciones Yo me fui al país, como fui hace como 24 años Como no diario volví a Chile Y fui a toda la radio y era todo y repartí un disco Ninguna radio que yo tocaba mi canción Entonces yo me piqué y me fui al país otra vez A los 20 años volví Repartí otro disco Ninguna radio que yo tocaba mi canción Ahora han pasado 24 años Yo volví a ir al país Pero ahora cambió todo Ahora una radio que yo tocaba Me contaré nada Me conozco 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 Yo solo apretaba el gatillo Y nada más Mi M16 Mi M16 Me siento realizado Me conozco 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 Como ama mi M16 Como quiero a mi M16 Como adoro a mi M16 Yo defiendo la pata con mi M16 Salimos por las noches tomados de la banda Y paramos al tiempo con mucha precisión Me dicen que estoy loco No pueden entender Lo hermoso que sentís Me conozco Me conozco Gracias.